Música Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El gusto de ser mexicano El michoacano de Jalisco Los paisanos sinaloenses también Topenezo Topenezo Mi gusto es Arriba la mamacita chiquitita Chella de ella mujer Viva México compa huevo Música Mi gusto es Tómele paleta Tómele cipollas Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Quiero amarte Mamacita Tómele cipollas Tómele cipollas Tómele cipollas Sobre al gos Me gusto es Dame amor Pero mamacita Y yo quede seguir amando mi gusto Pero chiquitita, y yo quede seguir los pasos hasta el despedir Para mi amor, y aunque me den de la razón Tu peñazo, tu peñazo de Alcaboz, mi gusto es Sin miedo viejo, relájese Pero mamacita, y yo quede seguir amando mi gusto Pero chiquitita, y yo quede seguir los pasos hasta el despedir Y aunque me den los pasos Tu peñazo, tu peñazo de Alcaboz, mi gusto es Yo soy de rancho, por favor Nuevamente quiero saludar Acabamos de estar Y bueno, fuimos a dar la vuelta a Guadalajara Preciosa ciudad Y a mis amigos de Michoacán ¿De dónde? Sinaloa, Pensano De Mexicali Arriba Nayarit, viejo ¿De dónde papá? Durango A la gente de Guerrero, con todo cariño Arriba Querétaro Guanajuato Oaxaca Jalisco Jalisco ¿De dónde? A la gente de Colima De Coman ¿De dónde? Jalisco